Buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América dos mil veintiuno de la selección de Ecuador con el jugador Pervis Estupiñán, pasamos a las preguntas. Gabriel Casimiro, diario Depor de Perú. Pervis, hace dos semanas en Quito Perú fue efectivo y aprovechó ese detalle para llevarse la victoria con su tridente de ataque Cueva, Carrillo y La Pádula. En tu caso y sobre todo de toda la defensa, ¿sirve como ejemplo para estar mañana en estado de alerta? Sí, bueno, yo creo que fue un partido, como tú lo dices, bueno, complicado, donde ellos sacaron un resultado favorable, pero bueno, yo creo que esto es lo bonito del fútbol, que tiene revancha, que el día de mañana tenemos un partido muy bonito, bueno, una final contra ellos y la cual sí que nos va a permitir estar mucho más concentrado que lo que hemos estado en los otros partidos, porque es un rival el cual nos sumó allí en nuestra casa y queremos pues ahora nosotros jugar un partido muy concentrado para poder sumar y poder seguir ahí en el objetivo que queremos. Iván Matute, Radio Pública, Jubones. Pervis, buenos días. ¿Cómo están anímicamente ustedes, los jugadores, de cara al siguiente partido contra Perú, sabiendo que si no consiguen una victoria, quedan prácticamente fuera de la Copa América? Ah, estamos bien, el equipo está bien, sí que es verdad que es complicado cuando siempre sales a buscar un buen resultado contra cada equipo que te toque, pero bueno, yo creo que ya ese disgusto que teníamos después del partido de Venezuela pasó y el equipo lo vio bien, ya pasamos la página y estamos todos muy motivados y con ganas ya de jugar ese partido contra Perú. Andrés Muñoz Araneda, Radioactiva de Ecuador. ¿Cuáles han sido los factores para que Ecuador haya cambiado sus resultados de manera radical entre el 2020 y el 2021? No, yo creo que ninguno. Nosotros cada partido que vamos a jugar queremos sumar de a tres. Yo creo que estamos haciendo unos buenos partidos. Lo único que los resultados no están siendo favorables con nosotros, pero nosotros seguiremos enfocados en seguir haciendo buenos partidos, en seguir concentrados y a partir de ahí yo creo que cuando encontremos una victoria, yo creo que las cosas cambiaran para bien. Ildeu García es por Chigoyano. Tras un empate con Venezuela sufriendo el gol en la última jugada del partido, ¿cómo debe comportarse Ecuador ante Perú para ganar los tres puntos? Ah, yo creo que si hemos estado concentrados al 100%, pues claro está que tenemos que estar concentrados al 100%, sino que el 200. Yo creo que de estas cosas que están pasando, pues estamos aprendiendo mucho. Este partido, como te digo, lo bueno es que el fútbol tiene revancha. Ahora tenemos que sacar nuestras conclusiones de lo que hemos hecho mal y lo que hemos hecho bien, pues seguirlo practicando para que este partido contra Perú, pues las cosas puedan salir muy bien. ¿Qué se debe de cuidar del rival de mañana? Bueno, como tú lo has dicho, yo creo que tienen jugadores desequilibrantes, los cuales creo que si nosotros estamos concentrados y les tapamos el juego que ellos quieren, vamos a tener mucho que ganar. Y a partir de ahí nosotros tenemos que seguir siendo nosotros, seguir siendo el equipo que estamos siendo, porque yo creo que estamos jugando muy bien y seguir siendo el equipo unido que somos, que yo creo que el día de mañana vamos a estar muy concentrados para poder sumar a tres. Pervis, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América 2021 de la selección de Ecuador con el entrenador Gustavo Alfaro. Pasamos a las preguntas. Andrés Muñoz Araneda, Radioactiva de Ecuador. En la mayoría de juegos dirigiendo a Ecuador, incluidos los tres últimos encuentros, ha jugado con un sistema 4-4-2. ¿Está conforme con este sistema de juego? ¿Cree factible volver a utilizarlo a pesar de la ausencia de Ener Valencia? Buenos días para todos. Yo creo que el equipo está preparado para jugar con distintos sistemas, porque hemos jugado con distintos sistemas, hemos arrancado con un sistema y después hemos cambiado de acuerdo a las circunstancias del partido. Más allá del corto tiempo que se puede llegar a tener para trabajar, porque esta es una Copa América que inició prácticamente sobre el final de la fecha de eliminatoria, si no hay tiempo de preparación y hubo que jugar. Entonces tratamos de adaptarnos a las circunstancias, al poco tiempo. Pero en ese sentido siempre tuve la excelente predisposición de los jugadores para adaptarse y llevar a cabo las cosas que intentamos. Y honestamente estoy conforme con lo que están haciendo los muchachos, más allá de la ausencia de Ener, que no lo hemos tenido por ahí en el partido de Perú, no lo vamos a tener en el partido de mañana tampoco. El equipo está preparado para jugar de la manera que tenga que jugar, eventualmente saliendo con dos puntas o no, y eso lo vamos a terminar de definir una vez que evaluemos la recuperación de los muchachos, porque han hecho un esfuerzo muy importante en el partido de Venezuela el otro día, que lo merecieron ganar. Iván Matute, Radio Pública, Jubones. Pese al bajo rendimiento de Moisés Caicedo, el cambio siempre es Jackson Méndez. ¿A qué se debe esto? Yo creo que Moisés está pasando un proceso de adaptación debido al periodo de inactividad y está cada vez evolucionando mejor, no porque nosotros únicamente lo veamos en ese aspecto, sino que también en los programas que tenemos, que nos mide los rendimientos tanto físicos, técnicos y tácticos, las evoluciones de Moisés son para arriba, y en ese sentido Moisés te da la dualidad de ser un jugador que se puede adaptar a ser un 5 de contención, un volante más adelantado, en ese sentido, y bueno, hubo partidos que de pronto él le ha tocado salir, como fue en el partido de Colombia, y en este partido por ahí las necesidades de ir a buscar un resultado y de tener un manejo quizás un poquito más pulcro en el primer pase, hizo que el cambio sea ese, pero son decisiones que uno toma. Hildeo García, Esporchigoyano. Ecuador presentó una evolución en su último partido, pero por detalles se acabó perdiendo la victoria. En su opinión, ¿qué hay que hacer de otra manera para sumar los 3 puntos y seguir con vida en la Copa América? Yo creo que jugaron un muy buen partido contra Venezuela, no solamente por lo que vimos en el campo, sino por lo que arrojan las estadísticas. Un equipo que manejó el 70% de la pelota, que tuvo el 87% de precisión en los pases, que remató 19 veces al arco, generó situaciones de manera permanente, encontró un bloque bajo que se cerró, del cual hasta Brasil le costó generarle situaciones y Colombia le costó generarle situaciones. Nos faltaron detalles como son siempre en el fútbol, ¿no? Y bueno, a nosotros nos está costando, están haciendo un muy buen trabajo los muchachos y está costando concretar. El otro día concretaron, tuvimos chance también para ponernos 3 a 1 y liquidar el partido. Y a veces pasan en el fútbol esas cosas, ¿no? Muchas veces te llegan, te terminan pegando en el palo, el arquero tuyo termina siendo figura. Y en estas oportunidades estamos pasando por situaciones donde el rival llega poco y se lleva demasiado. Pasó contra Perú en el partido de eliminatorias, pasó contra Colombia y pasó el otro día en Venezuela. Entonces lo que nosotros tenemos que estar tranquilos es seguir insistiendo en las cosas que estamos haciendo bien, como bien lo marcaba Pervis anteriormente, hay muchas cosas que el equipo está haciendo muy bien. Porque a pesar de ser un momento muy difícil del año para los jugadores para jugar, porque son todos jugadores que ya han terminado su temporada y que vienen con una carga de fatiga muy alta, por eso uno ve la mayoría de los partidos que terminan siendo lentos, empiezan 15 minutos con intensidad y después son partidos lentos, son partidos donde cuesta porque los jugadores están agotados, porque no se pudo quizás darle una pausa de recuperación física a los jugadores para tener un nuevo impulso en esta Copa América. Yo lo que veo de nuestro equipo es que ellos juegan con mucha intensidad, porque las velocidades, las intensidades con que lo hacen son realmente admirables y eso es fundamentalmente porque ellos apelan a un amor propio muy grande que tienen. Entonces estamos pasando por esa quizás adversidad de resultados que no son positivos y que no los merecemos. Pero nosotros estamos convencidos de cómo estamos haciendo las cosas y vamos a seguir insistiendo de la misma manera para tratar de buscar la clasificación que es lo que vinimos a buscar. Giovanna Fleitas, Agencia FP. El entrenador de Perú, Gareca, dijo antes de ganar a Colombia que a lo que su equipo no podía renunciar era a su esencia. En su Ecuador, ¿cuál es el ADN del equipo al que no pueden renunciar? El orden, un equipo corto. Ecuador juega en líneas muy cortas y no en líneas muy cortas porque pararse en el borde del área y jugar en líneas cortas atrás es muy fácil. Ecuador juega en líneas muy cortas, muy alto. Lo hizo contra Colombia, lo hizo contra Brasil acá. Cuando vino a jugar en eliminatorias contra Brasil, Brasil prácticamente no tuvo chances. Las chances que tuvo fueron una pelota por la presión muy buena que ejerce Brasil y de ahí aprovecharon la circunstancia para meter el 1 a 0 y después una jugada de un centro, un penal, un penal de bar, que el arquero lo había atajado y eso fue la resolución del partido y le jugó con un bloque muy alto. Y eso es el fútbol, va hoy por ahí, en los bloques medios altos, las presiones elevadas. Esas son cosas que los jugadores las entendieron y las están haciendo muy bien. El no traicionar la propia sincrasia del jugador ecuatoriano, un jugador técnico, un jugador rápido, un jugador potente, que tenga esas características. Lo que nosotros trabajamos es en la generación, en la movilidad de opciones, en la movilidad para generar los espacios y las opciones en ataque, la soltura de los laterales en ataque, porque tanto como Preciado como Pervis pasan permanentemente al ataque siendo extremos. Entonces eso no lo renunciamos. Creo que ese es el camino, eso es lo que tenemos que hacer. Estoy convencido, o sea, en el fútbol es muy difícil hablar cuando te ponen un resultado. A partir del resultado es muy difícil justificar cualquier otra acción, pero nosotros analizamos rendimientos y yo en los rendimientos que veo de las formas en que Ecuador plantea los partidos, juega los partidos, salvo el partido de Perú en eliminatorias, el resto de los partidos lo hizo bajo esa tesitura. Y ese debe ser nuestro documento de identidad y del cual, más allá de los resultados que nosotros creemos que van a llegar si nosotros seguimos insistiendo con las mismas cosas, esa es nuestra verdad y esa la vamos a defender. ¿Qué es lo que se debe de cuidar del rival de mañana? Fundamentalmente saber manejar los tiempos, es un equipo que tiene mucha experiencia. Yo le decía a los jugadores, analizaba la cantidad de partidos, por ejemplo, el último once de Perú contra el último once de Ecuador. Perú tiene 495 partidos oficiales de jugadores, lo que da un promedio de 40 y pico, no me acuerdo si eran 44 o 45 partidos de promedio por jugador, contra 191 de Ecuador, que da 17. Entonces, para estar en el promedio de experiencia de los jugadores peruanos, nosotros necesitamos jugar 24 partidos más oficiales, o sea, una eliminatoria completa más dos Copas Américas. Entonces, eso es la diferencia de experiencia que este es un plantel joven que está sumando experiencia, pero no podemos esperar una eliminatoria completa y dos Copas Américas para tener el mismo nivel de experiencia que tenemos de Perú. Entonces, sabemos que Perú va a salir a manejar los partidos, porque tiene mucho tiempo ya, no hay que olvidarse, Perú viene de ser finalista de esta última Copa América con Brasil, más allá de que le tocó un arranque que no fue bueno en la eliminatoria, está en proceso de recuperación, tiene un técnico muy bueno, muy capaz como Ricardo, que sabe manejar muy bien ese tipo de cosas. Pero yo confío plenamente en lo que somos nosotros, y tenemos que cuidarnos de las capacidades que ellos tienen de mitad de cancha para adelante, del manejo, de cómo dominan las situaciones, en todo lo que han hecho también en los partidos de eliminatoria. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, pacientes y concretos en que tenemos todas las condiciones como para jugar todos los partidos como hemos hecho cada partido que hemos jugado, confiando en lo que somos, porque sabemos que estamos preparados para, respetando a todos los rivales, a poder ganar a cualquiera. Profesor Alfaro, gracias por su tiempo. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.